¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Fasmophobia y bienvenidos a un episodio algo especial puesto que os traigo una nueva beta. Es decir, han puesto cositas nuevas pero en forma de beta para el que lo quiera probar, que se lo pueda poner por sí mismo o si no le gusta pues que lo pueda quitar. Estamos probando un modo en el que es más difícil el juego, es decir, los termómetros cambian, ahora la manera de conseguir temperaturas es diferente, sigo sin llegar a comprender cómo es, pero se supone que tienes que ir encendiendo luces y la temperatura va aumentando en la sala donde esté dada la luz. Si en alguna de las salas la temperatura no llega a aumentar después de pasar un rato, se supone que es la sala del fantasma. Os lo traigo por aquí para que lo veáis, le echéis un primer vistazo, pero en algún momento esta será una actualización del juego. A mí por lo menos, por lo pronto y siendo completamente sincero, no me ha convencido del todo, gente. No sé si es porque no lo entiendo bien o qué, pero no me ha convencido del todo. Os traigo una única partida junto a Casma236 en el colegio. En breve veréis otra más jugando yo en solitario en una casa para probarlo en un entorno un poco más pequeñito, a ver qué tal. Así que nada, gente, canal de Twitch. Abajo en la descripción os lo estoy dejando donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Episodio 20 de Phasmophobia. Espero que os guste. Ah, mira, ahora pone añadir. Todos, todos, todos. Si no tienes que estar clic, 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 dándole a cada cosa. Eso está bien. Ahora puedes cambiar la dificultad con esta venta. Hostia, es verdad, ahora puedes cambiar la dificultad. Qué guapo. Eso está bien, macho. Así puedes elegir tú lo que te salga el ciruelo. DMF, sensor de movilidad. Vale, me llevo yo sensor de movilidad. Vamos para adentro, sin miedo, sin miedo. ¿Dónde está? Víjale. Va encorvado del miedo que tiene. Tres grados. Hostia. Vale. Gente. Es que estaba teniendo WhatsApp. Tranqui, tranqui. Vale, gente, han cambiado la dificultad. Ahora todas las habitaciones marcan. Ocho grados, cuatro grados. Ya los ha pagado el hijoputa. Hostia, esto va a ser muy hardcore ahora, ¿eh? Con el tema este de la... De la temperatura nueva. ¿Flipas? Nada, lo que voy con el DMF... Si te fijas... Porque el DMF sigue limitando cuando te la habilita, ¿sabes? Ya, 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 ya. Pues nada, gente. Has metido una actualización que... Que ahora te marcan todas las temperaturas en todos los lados. Te marca la misma y tienes que ir encendiendo habitaciones. Dime. Ya, diluv. ¡Ole! Pero me sigue marcando cinco grados, seis grados... No entiendo. Tienen que pasar tiempo hasta que se encenden del todo. Cuatro grados y tal, diez... ¿Dónde crees que está la vuelta? Si está, que esa es otra. Yo creo que ni huija ni hostias. Macho, yo esto no sé cómo funciona ahora, ¿eh? Con la nueva actualización. A ver, te explico. La temperatura en las habitaciones apagadas se desciende, porque la luz se supone que da la luz. Cuando la desciendes, van a subir directamente hasta... Hasta el... Hasta el... Los quites... ¿Sabes? Una temperatura normal. Luego... Eh... La... O sea, se basa en... Un segundo, que me están llamando. Vale, tranqui. O sea, que se basa en dar las luces, esperar un poquito, comprobar temperaturas de la habitación... Y si veo que llega a los quince, pues ahí no es. Quince, trece, más o menos. Que en alguna se queda diez o así. Pues entonces, sí. ¿Dónde están aquí? La luz. ¿La quita otra vez? Sí. Escúchame, esto va a ser muy hardcore, macho. Pero si cada vez que apaga la luz vuelven a bajar las temperaturas, no avanzamos nunca. ¿Me entiende? ¿Cabeza? Ahí está la luz, ah. Casi que deberías haber cogido tú otro termómetro. Mira, esta... Esta me marca trece, once, nueve. Aquí, aquí me marca trece. En esta. Catorce, catorce grados. A ver, vamos a dar la luz de esta. ¿Dónde está? Aquí. Encendéela, encendéela. Doce grados. Trece grados. Muy raro. Todo. Sí, sí, eh. Catorce. Quince grados. Buah. Esto ahora es un poco extraño, tío. Mira, coño, macho. Yo creo que no, macho. Esto es muy extraño. No te creas que me termina de convencer esta modalidad, eh. ¿Puede dar parte de en el gimnasio? Sí, claro que puede. Vamos a ver. ¿De tres? No llega. No llega, yo creo. Buah. Vaya mierda. Se queda cortísima. Hello. Estoy perdidito, macho. María, amor, ¿dónde estás? Esto es muy raro así, eh. ¡Ah! Cuidao, cuidado, que está aquí. ¡No hay un aquí! ¡Está aquí! ¡Ah! ¡Vamos a morir! ¿Vas a morir? ¡No! ¡No! ¡Socorro! Vale, la tiene detrás, corre y no te coge. Si te matas yo paso, eh. Esto es muy difícil. Pero si ya sabemos qué habitación es. No, no tiene nada que ver. Que sí, que sí que ha aparecido ahí dentro, que es ahí. No, no, no. No, 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 no puede aparecer en cualquier lado donde se reemboque. ¿Qué dice? Madre mía, con los 100 metros de la María. ¡Está pegada! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Oh! ¡Se fue! ¡A chuparla, María, amor! Pues yo voy a ir a esa habitación, voy a comprobar cosas. No. ¡Ah! ¡Eh! ¡Métete! ¿No está ahí? No. ¡La oigo, la oigo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuck! La tengo pegada al objeto. ¡Que me coge! ¡Socorro! 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 ¡Hustia! ¡Corre demasiado, ¿no? A ver si va a ser un revenant. ¡What the fuck! ¡Está pegada! ¡No quiero ni mirar atrás! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Blea! ¡Cabeza! ¡Hola! ¿Qué pasa, señor? ¡Me he dado MF aquí! ¿De cuánto? ¡No! Vale, voy para allá. Es que me ha ido a tomar por culo la hija puta. ¡Ah! ¡Hija de puta! ¡Déjale! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Socorro! ¡Macho, no me deja salir del sitio! ¡La tengo pegada! ¡Ah! ¿Me matará? ¡La maratón! ¡La maratón a muerte! Hay otra puerta abierta, tío. ¡Pero what the fuck! ¡Joder, tío! Es complicado, ¿eh? Es muy complicado. ¡He encontrado los plomos! ¡Encendidos! Espera, que voy a ir otra vez. A ver si me deja llegar. ¡Es que no se puede, tío! ¡Ah! ¡Escúchame! Creo que ya más o menos he entendido cómo va eso. O sea, tienes que encender el general y se va subiendo la temperatura de todos los lados, creo. Pero la habitación es la que está, ¿eh? Claro, claro. Mira, ahí está la entrada. A ver si te lo pate a la puerta. Que lo suele hacer. Es muy desgraciada. ¿Ah? Ah! Estoy vivo Voy para allá ¿Y aquí? ¿Dónde ha aparecido antes? ¡Ah! ¡Eh! ¡Detrás familia! ¡No! No mara ¡No puta! ¡No! ¡Dos de la vuelta! ¡ ripped! ¡Socorro! Por favor, por favor ¡Métete aquí! ¡No, aquí no! ¡Métete en el...! ¡Corre, corre! Hay que dar un rodeo, ¿eh? ¿Cómo naca la perra? Sí, corre, sí, pero un revenant no es Si no estaríamos muertos ya Ya Viene a por mí Por esta, por esta, Cris No, hazme caso Me persigue a mí Pues despístala si quieres Y así mientras yo Me voy para la habitación A ver qué pasa, porque no lo entiendo, macho Ven, métete aquí, ya, para que la folle Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Socorro Abre, abre, abre Corre, corre Por aquí, por aquí Hostia, yo me he metido recto ya demasiado tarde Vale, por el antecibo Veo sus hombros Veo su sombra en el suelo Veo su sombra palpitar en el suelo Socorro Sí, sí, sí María More, ven aquí Que la deje Cuidado, cuidado María More, ven para acá, María Mur Hija de puta ¿Estás vivo? Uf Sus muertos de ella Escucha Vamos a dejar por esa zona El termómetro y tal Y vamos a por más cosillas Es por aquí Y escucho puertas aquí a la derecha Ya, pero es que no sé, macho Es muy raro esto Si el sí Spawnean En la habitación en la que está O cómo va Supongo no, claro Pero mira Este va en punto Vamos a dejar esto Vente, vente Vamos para el camión Ven No, no, mira Esta o la siguiente Es que No puede ser otra Espérate Que he dejado ahí fuera el termómetro Es aquí yo creo, eh Porque la he escuchado dar un paso Ya A correr, a correr Sí, viene de aquí, viene de aquí Vente recto, vente recto Por aquí, por aquí Si se nota la dificultad Sus muertos Sí Eh, mira la cordura Igual es Lo acabo de poner yo, claro Sí, sí No, no No quedan más cojones Que esa habitación Multiplicamos Sí Vamos Me voy a llevar Linterza No queda más Y yo que sé Y la spirit box What? Mira el pico Mira el pico Ah, llevo el crucifijo Mira, es que está loquísima ¿Qué cojones? Pero what? Coge tú el crucifijo Y el libro No, la cámara Que le tengo que hacer La fotito a María Bueno, venga Pues vamos para allá A ver No, no Por allí no Por allí no Cabeza Ven, ven Sí, sí Por aquí Es aquí En esta puerta No Es aquí Izquierda y al fondo Que no Venga, venga Vamos a ver Vamos a ver Ahí está ¿Ves como no es aquí? Creo que es Al fondo y a la izquierda Mira, por aquí Al final del toy A la derecha No sé si va a haber Hueyacas Hueyacas, hueyacas Hueyacas Socorro ¿Qué pasa? ¿Algo vuestra? ¿Qué pasa? Que me ha aparecido en la cara Ay, qué miedo Te has traído cámara, ¿no? Sí Vale, vale Para hacer una foto Las hueyacas Pásamelo ¿Dónde está? Lo he tirado Ah, vale Está aquí Cuidado 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 Cuidado, eh Que no sé dónde está ¿Qué? Se ha ido súper lejos No, lo veo por aquí Nos está dando un rodeo Qué hija de puta, ¿no? No, te veo Tú vigila el helado Vale, vale Y encima baja los plomos La jerosa Es así de guapa María Moore Ven para acá Calla, calla, calla Se acabó Sí Danos una señal Bueno, ya estamos Con la Spirit Box Danos una señal Tranqui, tranqui Tranquilidad Es que me marca Cinco grados Ocho grados No entiendo nada Ocho Tres Seis Tres También No sé bien Cómo funciona Ahora esto ¿Qué? Pero ¿Por qué le gusta Tanto apagar Luces A la hija de puta Danos una señal Manifiéstate Yo creo que va a ser En esta En esta Danos una señal Manifiéstate No me oye Danos una señal Manifiéstate Tres 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 ¡Hija de puta! No sé si la he pillado, yo creo que no. ¡Ahora sí! ¡Hija de puta! ¡Cómo corre, chaval! ¡Socorro! ¿Dónde se ha ido este señor? ¡Aulisio! ¡Hostia, cómo corre, tío! ¡Oh! Se fue. Por lo menos... ¡Foto hecha! Vale, voy. Vale, si te veo ahí. ¿La cámara de vídeo dónde está? ¿La cámara de vídeo? No, no la he llegado a pillar. No, la he visto. No, la he visto. Píllala, a ver. Estoy mirando a ver si me habla por la Spirit Boss. Sí, claro. Me gusta que la P.O. Seca haciendo bien en la última opción. Lo único que la Spirit Boss... No sé por qué no me funciona, macho. No soy capaz. Ya me lo voy a llamar a mí. Tiene toda la pinta, sí. ¡Danos una señal! ¡Danos una señal! ¡Y yo! ¡Y la veo! ¡Ah! ¡Dos, DMF! ¿Dónde estás? Aquí, la habitación del fondo, que es donde más parece que sale. Aquí me he matado. ¡Eh! ¡Fuck! ¡Ven! ¡Danos una señal! ¡La tira detrás! ¡Corre, cagando, hostias! Eres muy fea, María More, ¿eh? Y muy pesada. La voy a poner aquí, yo qué sé. Aunque me da que es más... ¡Danos una señal! Me da que es más aquella habitación que esta, ¿eh? La de allí en frente. Aquí me marca la DMF, ¿eh? ¿Aquí? Sí. Pero vamos, voy a ponerla así. Vamos para allá. Voy con crucifío. Ponlo. Voy, voy. ¡Pam! ¡Ah! ¡Chris! ¡Socorro! ¿Qué le pasa? ¡Qué me mataste, Chris! ¡Si la tengo detrás! Creo. ¿También me sigue a mí? ¿What? ¿Dónde está? ¡Chut, Chris es imbécil! ¡La oigo! ¿Y yo? ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Otra vez! ¡Qué pesada eres! ¡Puta! Muy pesada. Vente aquí a esta habitación. ¡Qué pesada, tío! ¡Macho! ¡Es que esto va a ser increíble! ¡Qué pesada, tío! ¡Vente! ¡No! 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 ¡Hostia, qué difícil, chaval! ¡Pero qué cojones! Se va, él se va, él no lo hace. Digo yo. ¡Qué cagón, tío! ¡Pero inténtalo, la virgen! Pero... ¡Qué cagones! ¿Pero por qué te vas tan pronto? ¡No me jodas! ¡Mírala, mírala qué guapa! ¡Ah, se fue! ¡Qué cagón, tío! Pero... ¿Cómo se puede ser tan cageta? A ver... Tenía huellas. Puede ser espíritu espectro poltergeist revenant. No sé, lo que pone un revenant no es. Voy a poner un banshee, por ejemplo. A ver si acierto. No es un demonio, porque no te lo marca. ¡Cabrón! ¡Que no es un demonio! ¡Mírale, ha salido por el patio trasero! ¡Del miedo que tiene, mírale! Yo voy a volver a verla. Si, total, me da igual estar en el camión o no. Voy a ver si la vuelvo a ver. A ver si la veo. Mira el sensor. ¡Pam! No sé si la voy a ver. ¡Qué pena, tío! Le había hecho unas fotos guapísimas y todo. Va a tener que volver a entrar, así que... ¡Qué putada, macho! Pero es que la han puesto bastante jodido, ¿eh? Ahora. Mira, es aquí. ¡Es aquí! En esta habitación es. El crucifijo. No voy a poner demonio, porque no te lo marca, cabrón. Que había huellas dactilar en la madre que lo parió. Menos mal. Pero no te vayas, cagón. Vuelve. Es aquí. Es en esta habitación. Ponla en la mesa al profe. Focando para allá. O bueno, ahí. No sé lo que falta de prueba. Yo he puesto un Banshee. Porque el demonio no lo marca. María Amor, danos una señal. Es que no tengo nada para coger. ¡A escrito! ¡Ole, ole! ¡Ole los caracoles! ¡Foto, foto! Vale, pues vamos a poner escritura. A ver qué... Qué posibilidades. ¿Espíritu o Revenant? Va a ser un espíritu. Un Revenant nos hubiera matado en cuanto a velocidad. Así que un Revenant no va a ser. ¡Ole los caracoles! ¿Y el espíritu que te pide? A ver... María Amor, danos una señal. Spirit Pops. Pues tiene que hablar por la Spirit Pops. De alguna forma. A mí me gustó más. Yo que sé que... Pero vámonos. Que ya está. Que no necesito más pruebas. Pues es un espíritu. ¿Qué va a ser? ¡Qué hija de puta! ¡Ah! ¿La ha atacado? Ah, no. Se ha ido. Me cago en su puta madre. Se va. Mírale. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Sabía yo. 240 mandos. Joder, y te querías ir, cabronazo. Esto es un poco caótico, ¿no? La actualización esta. Bastante caótica. Sí. También hemos ido de valientes y nos hemos metido en un colegio cuando para probar deberíamos de meternos en una taza, la verdad. Sí, para probar esto, por lo menos, también es verdad. Y nada más, people, hasta aquí. Ya habéis podido ver que ha sido un poquito caos y la verdad que hemos encontrado la habitación prácticamente de suerte. Es decir, porque justamente estábamos pasando por ahí y nos ha spawneado el fantasma en la cara, porque es que si no era bastante, pero que bastante complicado. Sí que es verdad que luego, después de pasar un rato, yo he ido chequeando habitaciones con el termómetro y veía 15, 18 grados, mientras que en la habitación donde estaba el fantasma seguía habiendo 3, 5, 6... Pero aún así me parece un poco caótico y que tendré que informarme de cómo funciona realmente el termómetro con esta beta y futura actualización. Así que nada más, gente. Episodio 20 de Fasmofobia. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, gente. Ya sabéis que podéis comentar, suscribiros si sois nuevos, darme un pedazo de like como una casa que me ayuda un montonazo. Y nada más. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes cuguitas.